Buenos días, bienvenidos a una nueva sesión en el Museo de la Universidad de Navarra. Hoy tenemos la suerte de contar con Eduardo Moméñez, que yo creo que es casi mejor que me presente él a mí, porque yo creo que él es mucho más conocido y que no le hace falta presentación. Lleva prácticamente toda su vida dedicada al estudio de las fotografías, formando también a investigadores y estudiosos interesados en el mundo fotográfico a través de diversos cursos y de su propia labor como fotógrafo. Entre otras cosas, si tuviese que dedicar o leer su currículum completo, yo creo que solo me irían a mí y se nos iría el tiempo dedicado a la conferencia, pero no podemos dejar de citar dentro de todos sus estudios sobre fotografía y estética fotográfica un libro básico para estudiantes y estudiosos de la fotografía como es la visión fotográfica, que hoy en día es un libro básico para todos aquellos que nos dedicamos a la fotografía. También hay que citar su labor desde revistas del mundo de la fotografía como la revista Fotografía o desde la televisión con el programa La Puerta Abierta, donde se ha dedicado a difundir el mundo fotográfico. Hoy contamos con él aprovechando la exposición Menonitas de Nueva Durango de Miguel Vergaza, al que también tenemos la suerte de tener aquí, para que nos hable un poquito tanto de fotografía como del viaje fotográfico. Como lo interesante es oírle a él, pues nada, Eduardo, te doy la palabra y nuevamente bienvenido y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Muchas gracias, Nacho. Da gusto tener estos amigos que hacen estas presentaciones. Sé que no son fiables, son presentaciones de amigos. Bueno, ante todo, agradeceros vuestra presencia aquí. Para mí siempre es un placer volver a esta ciudad y concretamente a esta universidad. Yo estuve aquí hace 40 años el otro día, estudiaba Derecho. Tenía un profesor que se llamaba Don Álvaro Dors, que era el que decía que cuando le venga un guardia municipal y le diga le echo la multa porque yo soy la autoritas, usted debe contestarle no, me echa la multa porque usted es la potestas. Entonces eso ya se me quedó de por vida aquí. Y bueno, vuelta a la Universidad de Navarra y ya este museo maravilloso. Y al final se le convierte en una gran afición, después se le convierte en una pasión, después se le convierte en una obsesión. Y bueno, y es algo que le persiguió no toda la vida. Y aquí estamos, sé que estamos varios, que nos ha pasado eso. Yo quería hacer una pequeña introducción a lo que yo considero que ha sido un poco el viaje de la fotografía. Un viaje realmente interesante y realmente potente porque ha sido un viaje muy corto. El viaje de la fotografía tiene muy pocos años, no es comparable a otros viajes. El de la escritura tiene muchísimos años, el de la pintura también. Pero el de la fotografía es un viaje muy corto. Pero en ese viaje han pasado unas cuantas cosas que yo voy a tratar de enredar un poquito en ellas. Y bueno, os voy a dar alguna serie de datos, algún punto de vista, por supuesto matizable como todos los puntos de vista. Y bueno, voy a intentar no ser demasiado denso con todo esto. Porque a mí lo que me gusta realmente cuando estamos en un sitio así es un poco el coloquio, ¿no? La conversación con vosotros, ¿no? Creo que es cuando salen las buenas ideas y cuando salen los datos que nos pueden echar una mano a todos, ¿no? Bueno, os voy a enseñar la primera fotografía de la historia para que empecemos por el principio. Es una fotografía curiosa. Es oficialmente la primera fotografía de la historia. No sé si... Nunca sabremos si es la primera, pero bueno, oficialmente podría serlo. Se llama... Vamos a ir aquí con internet. Yo creo que es... Si bajamos la luz, yo creo... Lo que pasa es que se está filmando, ¿verdad? ¿Podremos bajar un poquito aún filmando? Para que veamos mejor. Aquí la tenéis. Esta es la primera fotografía de la historia. Esta es la... La prehistoria. Esta es la cueva de Altamira. Esta es la cueva de Altamira de la fotografía. Si no me equivoco bien... Yo voy a tener muchos errores históricos porque no me dedico a la historia de la fotografía. Y lo que os voy a decir es... Es cierto a media siempre, pero bueno, que nos puede ser útil. Esta fotografía, en principio, sería 1826. La hizo un... Un personaje francés llamado... Ni Céfore, ni Epce. Yo os voy a pedir a los que seáis estudiantes... Que todos los nombres que salgan aquí, que no conozcáis... Que los apuntéis. Porque si no, se los va a llevar el viento. Entonces, yo creo que es una buena fórmula... La de ir apuntando nombres que no hay por qué investigarlos esta noche. Pero sí a medio, largo plazo. Porque os va a dar una visión un poco más concreta de la situación. Los nombres que se dicen y... Rápidamente, después se los lleva el viento, ¿no? Ni Epce es una figura fundamental porque... A él se le atribuye la primera fotografía de la historia. Es una fotografía que hizo desde su casa. Y delante hay unos tejados. Y lo que veis es que los dos tejados... Tanto el de la izquierda... La pared de la izquierda como la pared de la derecha están iluminados. Y eso es porque al sol le dio tiempo para dar la vuelta durante ocho horas que duró la exposición. Con lo cual, es muy raro ver dos fachadas iluminadas al mismo tiempo a no ser que el sol dé la vuelta. O demos nosotros la vuelta alrededor del sol, lógicamente. Entonces, esta figura es incluso enigmática porque no sabemos muy bien qué hacer con ella. Pero que sepamos que es una fotografía que tuvo una exposición de ocho horas. La base sobre la que se hizo fue Betún de Judea. Y ahí se quedó. Esta es la primera fotografía que oficialmente se conoce. Este es el personaje que está aquí. Lo veis aquí. Y ahora vamos a ver a la primera persona que oficialmente sale en una fotografía. No, no lo he hecho bien. Bien, este es Daguer. Alguien que inventó un sistema de fotografía de una calidad excepcional. Estamos hablando de 1839, cuando se presentó la fotografía en París. Es una calidad excepcional. Lo que pasa es que todavía no se había inventado la imprenta fotográfica. Es decir, todavía las fotografías eran obras únicas. Se les llamó daguerrotipos y se emplearon para hacer retratos. Se sustituyó las miniaturas pictóricas, se sustituyó por los daguerrotipos. Bueno, el tema es que esta fotografía es la primera oficialmente en la que se ve una persona que está aquí. En principio se estaría limpiando los zapatos con un limpia botas. Bueno, se puede suponer que hay quien supone que fue eso. Y después la ciudad está absolutamente vacía. Y la razón es muy simple. Porque también la exposición es de dos horas. Con lo cual, si alguien está quieto durante dos horas, aparece más o menos en la fotografía. Pero los que están andando ya no aparecen. Con lo cual, esta fantasmagoria, esta fotografía fantasmagórica se debe a que la exposición fue tremendamente largo. Y si pasaron por ahí carruajes, pasó gente, la fotografía no pudo cogerla. Esta es una parte de la fotografía que siempre hay que tenerla en cuenta. Y es que la fotografía coge lo que la fotografía ve, no lo que vemos nosotros. Con lo cual, la cámara tiene una cierta autonomía sobre nuestra visión. Yo, aunque sé que no es cierto, porque las cosas son mucho más complejas y mucho más... En fin, pasan muchas más cosas. Mi punto de vista, que es matizable, como os he comentado antes, es que el retrato fotográfico lo inventó un señor llamado Van Eyck. Van Eyck. No es cierto, pero casi lo es. Nos es muy útil. Lo que inventó Van Eyck fue que le puso a alguien delante de la cámara y lo puso como un ser humano individualizado, como un ser con identidad, aislado del mundo y simplemente que existía para ser pintado en ese caso. Este es un cuadro de Jan Van Eyck de 1435. Estamos en el Renocimiento de Flandes. Y lo que tiene este retrato es que es un retrato en el cual ya hay una persona situada en un espacio real, en un espacio que nosotros controlamos. Es decir, es una persona que está metido en un ambiente, está metido en una atmósfera y no es simplemente un garabato que está pegado en un papel. Hay un volumen, hay un carácter. Es decir, se podría pensar que Van Eyck, si hubiese tenido una cámara fotográfica, a lo mejor no hubiese importado nada usarla porque si usó la pintura para hacer esto es que la fotografía lo hubiese maravillado. Es una suposición, por supuesto, producto de la imaginación, pero lo dejamos ahí. Él es un retrato tres cuartos, como veis, es una figura tres cuartos. Este tres cuartos no era tan fácil de conseguirlo en 1435 porque todavía no se había inventado de alguna manera, entre comillas siempre, no se había inventado el hecho de que el volumen pudiese estar, las tres dimensiones pudiesen estar representadas de una forma racional en dos dimensiones. Por eso consideramos que Van Eyck es un pintor que quizá hubiese sido fotógrafo, pero simplemente es una suposición porque a lo mejor lo único que le gustaba era pintar y no hacer fotografías, pero es una pintura que ya nos está diciendo, señores, con este ejemplo ustedes algún día podrán hacer fotografías y será un buen camino a seguir. De hecho la fotografía es un camino que ha seguido y sigue con él en nuestros días. Es una, digamos que es una plantilla extraordinaria para nosotros. Otra de las opciones sería esta, que es la de señores, así se pone alguien delante de la cámara en términos realistas. Desde mi punto de vista y dicho de una manera absolutamente poco rigurosa, este señor inventó lo que es ponerse delante de una cámara. Lo digo no porque piense que lo inventó, sino porque pienso que la fotografía es lo que ha hecho. La fotografía ha puesto a la gente durante mucho tiempo, la ha puesto delante de una cámara así. Y yendo también a estas cosas tan imprecisas, propondría que el paisaje lo inventó el siglo XVII holandés, lo cual no es cierto, pero podría serlo. No es cierto, pero no porque sea mentira, sino porque siempre pasan muchas cosas cuando algo pasa. Pero bueno, esta forma de ver el paisaje, yo creo que lo podéis ver más o menos. Bueno, ahí lo tenéis. Esta forma de poner el caballete, de poner la cámara, es decir, la fotografía lo que durante muchos años se ha aprovechado es de cómo ponían estos el caballete y la mirada que transmitían. La fotografía se sintió muy cómoda con esto porque cuando la fotografía se inventó las cámaras eran mucho más grandes que las que tenemos y tampoco era muy fácil andar corriendo con una cámara por ahí. Era mucho mejor tener un trípode de 20 kilos, una cámara de 40 y ponerla como habían dicho toda esta gente que había que ponerlo. Es decir, mi punto de vista sería que el punto de partida de la fotografía lo dio la pintura, digo a nivel composicional. Es decir, la pintura en un momento dado, en vez de pintar lo que sabe, pinta lo que ve. Siempre coger todo lo que digo con una cierta, bueno, con una posibilidad de matizar todo. Bien, si nosotros nos vamos antes del renacimiento italiano, que es cuando se hacen retratos que podrían ser fotográficos, porque si vamos aquí, por ejemplo, nos encontraremos con esto. Bueno, este es un retrato que quizá una cámara podía haber hecho o podía haberse puesto en el mismo sitio. o si ya vamos finalmente al que siempre vamos, que es este. Aquí ya tenemos. Pues nos encontramos con esto. Si nosotros nos vamos unos años antes, nos vamos a encontrar con esto. Con seres que no son reales, entre comillas, con seres que no están en un espacio racional, no están en un espacio euclidiano, están en un espacio que no existe. Son figuras, dicho de una forma burda, serían caricaturas, pero lo que pasa es que son figuras que están actuando como textos. Son imágenes que están actuando como textos. Realmente no están pintando lo que ven, sino que están pintando lo que saben. La razón de estas pinturas, también dicho rápidamente, sería la de que hacemos estas pinturas para quienes no saben leer las escrituras, no saben leer la Biblia. La llamada se llama la Biblia de los pobres. Vamos a contarles en imágenes lo que ustedes no pueden leer con palabras. Entonces les vamos a hablar de todo ello. Es muy fácil verlo en las catedrales góticas cuando llegamos y nos encontramos con figuras que están fuera del mundo, fuera del espacio, fuera de la realidad, fuera de la identidad. Y esto es lo que hay antes de que un Van Eyck haga su retrato o un Leonardo da Vinci haga su Ioconda. Con lo cual, esto no es una referencia visual para la fotografía. La fotografía solamente puede andar con referencias absolutamente tocables, verosímiles. Estos son textos en imágenes. ¿Qué nos van a enseñar, sin embargo, estas imágenes? No digo que se vaya a aprovechar la fotografía en un momento dado, pero que la fotografía va a intentarlo porque piensa que se puede hacer. Una idea que yo no estaría muy de acuerdo, pero es la posibilidad de la narración. Estas imágenes pretenden narrar, es decir, narran hechos, intentan narrar hechos, intentan narrar lo que las palabras han estado narrando, pero no saben, quienes no saben leerlas tienen que ir a las imágenes y las imágenes se van a plantear como imágenes narrativas, en el sentido de que van a tener que contar, digamos, dicho de una forma rápida, historias. Las historias y las imágenes van de una forma curiosa. Habría que pensar un poco en ello. Lo dejaremos para un poquito más tarde. Lo que más me interesa es que la pintura, en un momento dado, es la que está capacitada para enseñar el mundo. Seamos paisajistas holandeses o seamos retratistas renacentistas u holandeses. Quiero decir que los retratos, autorretratos de Rembrandt, son un buen ejemplo de lo que es el retrato que muchos fotógrafos hubiesen querido hacer. Pero la idea es que el problema que tiene la pintura en un momento dado es que no satisface la curiosidad total del mundo. Es decir, la pintura es un medio que es producto de la imaginación, es una construcción de la mente. Alguien puede decir, yo he pintado los Alpes, pero a alguien le contestará, has pintado los Alpes desde tu punto de vista, un punto de vista que no es un punto de vista que veamos como subjetivo, sino que lo podemos ver como casi ficcional, como imaginario. Es decir, la pintura hay un momento dado en que no llega a satisfacer las necesidades documentales de la sociedad. Si nosotros vamos a... Hay un ejemplo, yo siempre cojo los ejemplos de Goethe cuando se va a Italia y empieza a coger su cuaderno de dibujo. Bueno, pues nos quedamos con paisajes que hace Goethe, nos quedamos con las cataratas que él ve, nos quedamos con los lugares que él está visitando. Pero hay un momento dado en que realmente la sociedad está pidiendo que las imágenes que se aporten sean imágenes absolutamente verosímiles. Yo creo que las cosas se inventan y nacen cuando tienen que inventarse y nacer. Es decir, que les llega el momento y dicen, bueno, el momento exige que algo nazca. Y yo creo que este fue una de las razones de la fotografía. Es decir, nació porque hacía falta. Vamos a ir a un personaje que a mí me parece... Bueno, y de hecho él nació con esta... Otro de los personajes que siempre pongo un poco como ejemplo para que nosotros veamos que realmente la pintura va por un lado y su representación va por otro, sería el caso también de Turner. Turner es el gran viajero pictórico que nos enseña sitios maravillosos a la manera de Turner. Cruz a los Alpes, ve lagos, su Inglaterra natal, Yorkshire... Pero al final nosotros estamos en sitios que no nos estamos fiando demasiado. De hecho, hay cuadros de Turner en los cuales aparece el lago. Por ejemplo, el caso del lago Lucerna de Turner es un lago que ha cogido cuatro datos y el cuadro final lo ha hecho en casa. O tenemos también el... Bueno, los ejemplos son Miles, por supuesto, ¿no? Pero si vamos al... al retrato que le hace Millet a John Ruskin en Escocia. Vamos a ver si lo hago bien. Ruskin. John Ever Millet es un pintor victoriano y le retrata a su amigo John Ruskin, le retrata cuando hacen un viaje a Escocia. Entonces, le hace este cuadro. ¿Qué es este? Este es John Ruskin en las Highlands. Lo único que ocurre es que él coge el dato de la cascada, de la catarata, coge el dato y le pone encima de un taburete en su estudio de Londres a Ruskin y lo mete en el cuadro. Es decir, claro, este es un Photoshop pictórico de primera magnitud, ¿no? Esta capacidad no la tiene la fotografía. La fotografía o le pones a Ruskin en la catarata o no es fotografía. Con lo cual, la fotografía es uno de los pocos medios que realmente sí tienes que viajar con algo encima para poder traerte la catarata a casa. Tarnes se puede llevar la catarata a casa en la mente. Un escritor puede recordar aquello que vio, pero un fotógrafo, para bien o para mal, tiene que llevarse el equipo a donde quiera ir. Otro ejemplo ya más... Ya más, un poquito ya, todavía más nítido en este sentido, sería el caso de uno de los más grandes paisajistas holandeses del siglo XVII, que es... A ver... Ruiz Dael... Ruiz... Dael... Ruiz Dael... Disculpadme, soy un poco patoso yo con estos cacharros. Ruiz Dael... Catarata, ¿no? Catarat... Lo que pasa es que su amigo Everdingen ha venido del norte y ha visto cataratas y le ha dicho ya hay cataratas por ahí. Entonces, se le ha hecho paisajes en Holanda con cataratas. Entonces, son pinturas absolutamente verosímiles, en el sentido de que son imágenes fotográficas, entre comillas. Son imágenes fotográficas, pero que no son reales. Lo cual, el único que puede decir es catarata en un paisaje. No puede decir catarata en ningún sitio, porque el sitio realmente no existe. Con lo cual, es el choque entre lo que es verosímil y lo que es una representación de un mundo cierto o de lo que podría ser el punto de referencia de una imagen. Esto es lo que le pasa a la pintura. Y, bueno, y bienvenido sea, porque gracias a estas imaginaciones tenemos obras maravillosas por ahí. La fotografía va a ir por otro camino, porque la fotografía no puede enredar en este terreno. La fotografía no puede poner cataratas donde no las hay, porque es un medio mucho más... Es menos imaginativo. Es menos... Ficcional, de alguna manera. Una cámara fotográfica es un escáner, y los escáneres no piensan en estas cosas. Aparece una figura que para mí es importantísima, y además aparece de sus ansias pictóricas realmente, porque es el caso de William Henry Fox Talbot. Este es un personaje interesantísimo, Fox Talbot. Voy a poner aquí donde empieza... Vamos a ver... Fox Talbot... Voy a poner Leco. ¿Me he ido de Google? No. Aquí está. Fox Talbot... A ver si me sale así... Sí... Fox Talbot es un personaje victoriano, nació en 1800 y murió en 1877. Fox Talbot es un personaje apasionante, porque es el claro ejemplo de hombre renacentista. Es un científico, es un experto en escritura con informe, da los primeros pasos para el motor de combustión, ni se sabe cuántos idiomas, es un hombre con unas inquietudes tremendas. Y en un momento dado, él está de luna de miel, se acaba de casar y se va al lago de Como, y está instalado en... El lago de Como es una Y, donde se juntan los tres brazos del lago. Ahí está la localidad de Leco, que es donde él está pasando su luna de miel en el año 33. Y en un momento dado, él que es un pintor que... Él que es un hombre que sabe de todo, pero tiene una afición para la cual no está muy dotado, que es el dibujo y la pintura. Y bueno, es un mediocre pintor y un mediocre dibujante. Pero bueno, tiene su afición y aquí vemos que está... Por ejemplo, esto es un paisaje que hace allí en Leco, en el lago de Como. Y él está dibujando con una caja, que la podemos entender muy rápidamente, que se llama cámara oscura. Para decirlo de una forma rápida, una cámara oscura es una cámara fotográfica, pero que todavía no se vende la película. No se vende la película y entonces no se pueden hacer fotos. Lo único que se puede hacer es mirar por ella. La cámara oscura es un objeto, es un artilugio muy interesante para... Es un instrumento muy interesante para dibujantes y pintores. Esto parecería una cámara de fotografía antigua, pero no lo es porque todavía no hay película. Y como no hay película, nos quedamos en que es una cámara oscura. Una cámara oscura es cualquier cosa que esté cerrada. Por ejemplo, esto podría ser una cámara oscura. Si nosotros hiciésemos un orificio mínimo ahí en esta pared y hubiese algo delante, si encima pusiésemos las paredes negras, todo negro, la imagen que está en el exterior se proyectaría sobre esa pared de ahí. Se proyectaría invertida. O sea, cualquier cosa cerrada así es una cámara oscura. Pero esta cámara oscura tenía la gran ventaja de que la podías utilizar con un espejo, con lo cual entraba la imagen en esta cámara que estáis viendo, pegaba en el espejo, rebotaba, que es lo que pasa en muchas cámaras fotográficas, pega en el espejo, rebota, y tú en un cristal que tenías allí esmerillado, ponías tu papel... sería un papel cebolla, tampoco lo sé muy bien, pero tú ibas siguiendo las líneas que te estaba marcando la imagen de la cámara oscura. Lo utilizaron muchos pintores en el Renacimiento, en la época barroca, en muchos momentos lo utilizaron. Y Fox Talbot estaba allí, en el lago de Como, con su cámara oscura dibujando estos dibujos que hemos visto. En un momento dado, Fox Talbot dice qué pena que esta imagen maravillosa que estoy viendo, imaginar, está en el lago de Como, en un sitio de ensueño, y tiene una imagen maravillosa en la cámara oscura, y en un momento dado, Fox Talbot dice, qué maravilla que yo pudiese retener esta imagen, o sea, que yo la pudiese arrancar del mundo, que la pudiese tener en mis manos. Y entonces, como era Fox Talbot, pues llegó a su casa después e inventó la fotografía de nuevo. Es decir, inventó la fotografía en el sentido de que la hemos conocido durante mucho tiempo, que es la fotografía con un negativo. Es decir, la fotografía con negativo, y después pasada a papel, es lo que inventó Fox Talbot. Dijo, qué maravilla poder retenerla, y llegó a casa y la retuvo. El primer negativo de la historia... Bueno, hay un dato que es muy curioso. Lo que vio Fox Talbot por la cámara oscura no era fotografía, sino que lo que vio fue cine. Y dices, bueno, joder, pues claro, podía haber inventado el cine también. Y dices, bueno, no, el cine era un lío, porque para inventar el cine había que inventar primero la fotografía. Aunque desde un punto de vista casi metafísico, el cine se parece mucho más a la vida que la fotografía. El tiempo del cine es mucho más cercano al nuestro que el de la fotografía, que es un tiempo absolutamente ajeno a nosotros. Es un tiempo en el cual los hechos no pueden tener lugar, porque es un tiempo instantáneo y parado. Sin embargo, el cine tiene un estar en el tiempo que se acerca mucho más a nosotros. Pero es interesante porque realmente un fotógrafo al final se va a convertir en alguien que está viendo cine todo el tiempo y dice, a ver cuál es el fotograma ideal. Lo dejamos aquí eso y vamos un poco al asunto de que él ha llegado a casa, él ha llegado a casa y ha hecho la primera fotografía, la primera, el primer negativo de la historia. Lo hace en el año 35. Es, creo que se llama Letys Window, de su abadía donde vivía. Letys Window. Window. No estoy, a ver. Vamos a ver. Si pongo Fox Talbot, yo creo que me saldrá la imagen. Fox Talbot. ¿Lo puedo escribir? ¿Lo puedo escribir? Vamos a ver. Fox. Bueno, aquí tenéis el... Este es el positivo porque el negativo es este. Este es el primer negativo de la historia del año 1835. A partir de ahí la fotografía se ha inventado, la han inventado en Inglaterra él y en Francia Daguerre, y a partir de ahí todo es posible ya con la cámara fotográfica y estamos dispuestos a lo que sea con ella. El problema que tenemos con la cámara fotográfica es que las cámaras fotográficas son muy complejas todavía, son muy pesadas, son muy complicadas, están en manos de gente que se lo ha estudiado muy bien, gente profesional, gente aficionada de una manera muy exhaustiva y la cámara fotográfica, mover una cámara fotográfica es un lío. Es ideal para retratos pero no para andar por ella. Fox Talbot en un momento hace el gran fotolibro de la historia, lo hace en el año 1844 porque él en un momento dado es un apasionado ya. Este es Fox Talbot, ahí está con una de sus cámaras. Si alguien va a la localidad inglesa de Bath, enseguida verá que se puede ir a una abadía que está muy cerca que se llama Laycock, que es donde vivió él y ahora hay un museo de la fotografía. Un sitio muy bonito de ver. En un momento dado él necesita explicar para qué vale la fotografía. O sea, él ha inventado un juguete apasionante, ha inventado la imprenta de imágenes para entendernos, la imprenta de imágenes reales, claro el grabado existe pero no la fotografía. Ya hace un libro realmente bonito, se conservan todavía algunos ejemplares originales, facsímeles se pueden comprar, que se llama El lápiz de la naturaleza. Mirad qué maravilla de portada del libro. El libro tiene... Vamos a ver si encontramos alguna página del libro. Vamos a ver... Esta es la portada, aquí hay una página del libro, aquí hay otra página del libro, este es un ejemplo del libro. Y entonces él durante varias páginas va explicando los posibles usos de la fotografía. Como veis el libro es precioso, no hace falta leerlo, solamente contenerlo y verlo ya vale. Pero va dando diferentes usos de la fotografía y le da dos usos, entre otros, vale para muchas cosas la fotografía. Entre otros le da a uno la posibilidad de su captación de la realidad y tener un valor documental, es decir, por ejemplo, sirve para hacer inventarios de cosas que tengas, porque vas haciendo fotos de las cosas, que es lo que hacemos cuando vamos al parking, un inventario de donde tenemos el coche aparcado con el iPhone. Él dice que la parte documental de la fotografía, la parte que te enseña el mundo, esa es la parte maravillosa de la fotografía, que tú vas a ver el mundo en términos reales. Y después, en otro momento dado, da otro posible uso de la fotografía y la fotografía puede ser un medio artístico, con lo cual es un medio, por un lado documental y por otro lado es un medio artístico. Entonces, ¿qué hacemos con ello? ¿Estamos con el documento o estamos con el arte? ¿Por dónde vamos a andar? Bueno, yo creo que entre estas dos posibilidades va a estar la historia de la fotografía siempre. Es decir, es un medio documental, es un medio que te puede enseñar los sitios y es un medio que te puede apetecer colgarlo en casa. ¿Por qué? Por la belleza de la imagen. Bien, por la belleza de la imagen. Y además te enseña el mundo. Si él te dice, mira, yo te enseño mi casa, esta es su casa. Yo te enseño mi casa, que esta es su casa. Esta es su casa. Pero qué bonita queda en la pared. O sea, yo no solamente te enseño mi casa, sino que además he puesto la cámara en el sitio. Que yo me lo sé muy bien, porque yo he estudiado, yo he ido a la National Gallery, yo conozco los museos, conozco la visión que me han dado los grandes pintores, y entonces yo ya sé dónde hay que poner la cámara y la pongo como ellos, la pongo bien. O sea, entre comillas diré que la pongo bien. Con lo cual, yo te estoy enseñando mi casa, por si me preguntas si la puedo poner en venta, te la enseño, pero además, a lo mejor te apetece colgar esta imagen en la pared. Con lo cual tenemos, te quiero enseñar mi casa, pero además la puedes colgar en la pared. Aquí va a andar la fotografía, toda la historia de la fotografía, va a andar entre estos dos terrenos. ¿Es apasionante la fotografía? Sí, es apasionante porque se pueden hacer imágenes de gran potencia y al mismo tiempo se pueden enseñar las cosas. Es una parte extraordinaria la fotografía. ¿Qué pasa con los que dicen, ya tengo un medio con lo cual ya me puedo ir por el mundo? Y dices, bueno, pues fantástico, ya tienes un medio con el cual ya te puedes ir por el mundo a fotografiarlo. Fotografiarlo quiere decir que yo voy a ir por el mundo y voy a enseñar el mundo tal como es, lo cual es mucho decir porque el mundo es muchas más cosas que lo que se ve desde un solo punto de vista. Pero la fotografía ya nos vale para ir a sitios y entonces vamos a empezar a enredar en los sitios. Por ejemplo, podríamos pensar en alguien como Francis Fritsch. Vamos a ver. Algo hago mal, porque... Francis Fritsch. Tenemos aquí a Francis Fritsch. Francis Fritz se va a Egipto y os voy a enseñar esto como es de verdad se va en el año 1857 creo que es no me acuerdo bien aquí lo pondré a lo mejor bueno el caso es que se va con una de esas cámaras que hay que verlas porque las cámaras que se lleva esta gente son cámaras que cuando pensamos que tenemos que llevar nosotros de viaje si se oye poco de acuerdo gracias cuando pensamos nosotros que equipo tenemos que llevar de viaje pues viendo estas fotografías y después veremos alguna de las cámaras pues bueno pensamos que no es un problema gravísimo Francis Fritz quiere enseñar las pirámides de Egipto en principio como son y bueno cuando mete personajes en la fotografía es lo que se llama escalar la imagen es decir quiere que se vea realmente lo grandes que son porque en una fotografía si no metes elementos de comparación no puedes saber el tamaño de las cosas es una también una de las cosas de la fotografía que no siempre se habla de ella este es Francis Fritz es un personaje que después vendía sus fotografías en Inglaterra y le dio mucho dinero por cierto hay otros personajes como Samuel Born que ya han visto que la fotografía es posible que la fotografía ya es posible muy lejos la calidad de las fotos es muy impresionante porque están con cámaras que realmente no amplían las fotografías sino que trabajan por contacto no hay ampliadoras es decir que las placas son de un tamaño tremendo las placas originales son de un tamaño tremendo y después la copia se saca por contacto las calidades esto si lo veis en algún museo en algún sitio veréis que son impresionantes y estamos hablando de diez años después de haberse inventado la fotografía Samuel Born en la India esta fotografía fotografía lugares fotografía gente también y bueno y va a este sitio que es el paso de Manirung el paso de Manirung está a seis mil metros de altura y se va con una cámara con una cámara que vamos a ver alguna después y la leyenda urbana dice que va con cien porteadores con cien mulas la gente le va abandonando por el camino él llega hasta arriba hace lo que él considera que tiene que fotografiar que es la joya de la corona británica que es estamos en el Himalaya y esta fotografía la hace a una altura que ya no se puede ni respirar además lleva una mesa con todas sus botellas de whisky es decir que hay una mula que se dedica a llevar una mesa con botellas de whisky y finalmente hace estas fotografías esta es la épica de la fotografía que nos ha traído el siglo XIX está hecha con la cabeza de alguien que conoce bien lo que es la referencia de la pintura clásica de la pintura que ponía las cosas en orden y bueno de estos vamos a tener unos cuantos porque es un tema es un tema que va a apasionar a la fotografía la fotografía y el viaje casi son consustanciales es muy difícil entender la fotografía sin el viaje o quizás tal viaje sin la fotografía me gustaría poneros aquí uno más de esta época dos más os voy a poner de esta época gloriosa de la fotografía yo creo que si voy aquí lo voy a hacer mucho mejor vamos a ver John no me sale John Thompson no tiene que salir fotógrafo tiene que ser bien este es John Thompson que no solamente fotografía se va hasta China se va a Malasia se va a Singapur se va a infinidad de sitios estamos hablando en una época en que hacer una fotografía era un tema realmente complejo fotografía a la gente hay retratos preciosos estamos hablando diez años después de inventarse la fotografía no, esto no es esto no es pero esto sí esto sí es me gustaría enseñaros por último en esta época absolutamente épica de la fotografía un fotógrafo llamado Carleton si os animo a que a que toméis nota de los nombres que no conocéis y si hay alguna duda me preguntáis y os contesto encantado Carleton Watkins es el es el gran fotógrafo de Yosemite es el gran fotógrafo que explora Yosemite recorre recorre los los lugares de Yosemite es una naturaleza salvaje la calidad de las copias es absolutamente impresionante en el caso de Carleton Watkins fotografía cataratas reales sus fotografías llegan a la llegan al conocimiento del gobierno norteamericano que es lo que hacen gracias a estas fotografías deciden que hay que hacer un parque un parque nacional y Yosemite se convierte en parque nacional gracias a estas fotografías es una es una naturaleza absolutamente encontrada es una naturaleza encontrada y absolutamente bien plasmada por un por un gran fotógrafo un gran fotógrafo con una formación clásica seguimos pensando en que la fotografía en el siglo XIX perdón seguimos diciendo que la fotografía en el siglo XIX es una fotografía que tiene que tener puntos de referencia a la pintura desde el renacimiento porque son es lo que hay para poder tener una cámara así habrá errores habrá fotografías que salgan torcidas y saldrán cosas de esas pero esta es la idea de la que un fotógrafo es decir cualquier fotógrafo de esta época con esas cámaras que no se pueden mover tiene que pensar en que la cámara hay que ponerla como la ponían los que sabían de imágenes pictóricas esta es la idea Carletto Watkins fue un hombre que no tuvo mucha suerte en la vida no le fue bien llegó a dormir con su familia finalmente en sus días en un vagón en una vía muerta de tren pero ha quedado como uno de los grandes fotógrafos de la historia la cámara que llevaba Carletto Watkins se llamaba ya ese tamaño ya le permitía llamar a esa cámara las llamaban mamut la cámara de Carletto Watkins tenía un negativo es decir el negativo donde se hacía la foto tenía 45 por 55 centímetros estamos con eso estaba en Yosemite cuando en Yosemite no había ningún bar donde tomar una Coca-Cola esto es lo que hacían esta gente después fue a Yosemite pero con otra cabeza muy diferente fue un fotógrafo que a lo mejor muchos le conocéis que se hizo muy famoso que se llamó Ansel Adams y fue bueno pues fue al mismo sitio unos 80 años después fue al mismo sitio la diferencia entre Carletto Watkins de 1860 para entendernos y Ansel Adams es que la naturaleza de Ansel Adams es una naturaleza en la cual es muy difícil penetrar es decir las fotografías de Carletto Watkins esto lo digo para que me creáis porque realmente habría que analizarlo habría que estudiarlo habría que mirarlo en situ pero las fotografías de Carletto Watkins son las fotografías de un documentalista que quiere documentar el mundo con una calidad absolutamente extraordinaria gracias a gracias a su capacidad realmente digamos estética para hacer fotografías el caso de Ansel Adams ya es que estamos yendo en una naturaleza con la cual hay otro tipo de mensajes y es una naturaleza en la cual es muy difícil entrar porque es una naturaleza casi intocable este dato simplemente os lo digo pero tampoco tampoco puedo demostrarlo en este momento hay otros fotógrafos que van a otros sitios por ejemplo es el caso de otro gran paisajista en su Inglaterra natal pero que además se fue se fue a sitios por ahí que se llamó Roger Fenton Roger Fenton es el gran paisajista inglés pero que además es un hombre que en 1853 es decir estamos cuatro días después de la invención de la fotografía se vaya a la guerra de Crimea en la guerra de Crimea lo único que puede hacer un fotógrafo de 1853 en la guerra de Crimea es decir a los soldados que están ahí en la guarnición decir poneros por favor y no os mováis que si os movéis no salís con lo cual son fotografías absolutamente digamos posadas son fotografías en las cuales la guerra pues bueno no está muy presente no hay mucho que hacer ahí con una cámara así no se puede hacer muy bien fotografías de guerra os voy a poner una cámara mamut no son tan grandes las que utilizaban estos fotógrafos pero realmente podéis ver no es esta no es esta la cámara de Fenton ni es la cámara de Fritz ni es la cámara pero bueno pero bueno esta sí no esta es pequeña realmente porque cuando hablamos de 45 por 55 estamos hablando ya de cosas muy muy gordas pero bueno esta es la auténtica cámara mamut es real es una cámara no hay ampliadora si quieres hacer una foto grande tienes que usar eso a ver si hay alguna mamut por ahí cámara mamut no no veo más pero bueno porque os estoy dando aunque sea de una forma un poco caricaturesca os estoy dando una imagen de lo que es de lo que es una cámara grande esta se acercaría más a lo que estamos hablando lo que pasa es que esta es una cámara mucho más moderna van en carromatos van por el desierto van por el desierto de Egipto con temperaturas en que hasta la emulsión nervía es decir son auténticas en el caso de Roger Fenton en Crimea es el caso de alguien que bueno aparte de todas las enfermedades que puede coger los procesos de revelado son tremendos y este Roger Fenton y todas estas fotografías que podrían hasta parecer naturales no lo son son figuras casi de cera ahí absolutamente clavadas hay una fotografía que tiene Roger Fenton que ha tenido muchísima influencia en una gran fotografía en mucha en mucha fotografía incluso contemporánea que es esta la que él le llamó el valle de la sombra de la muerte que es en la guerra de Crimea en Ucrania y es un paisaje desolador desolado que está lleno de bolas no se ve aquí quizá no se ve no sé si en la pantalla lo veis pero bueno está lleno de bolas de cañón es lo que ha pasado después de la batalla y a ello le puso un título poético la gente le exigía la gente en el periodismo británico le exigía llevar fotografías de la guerra pero hacía lo que podía y se queda con esta imagen que casi es una metáfora de la guerra y que ha sido utilizado por muchos fotógrafos como el valor casi metafórico de ciertas imágenes y me gustaría enseñaros ya otro personaje en este sentido que es Alexander Gardner Alexander Gardner este es el hombre que fotografió a Lincoln en diferentes ocasiones que fotografió también el día antes de que fuese ejecutado a uno de los conspiradores que mató a Lincoln que es esta fotografía este retrato aquí está Lincoln en un destacamento y aquí vamos a ver unas fotografías que a mí me interesa enseñaros sobre todo si hay alumnos de periodismo para que veamos un poco esta es una fotografía de la guerra de secesión de un muerto de la guerra de secesión que fotografía Alexander Gardner está en la guerra de secesión aquí es la primera vez en que se ven imágenes de gente que ha muerto y tenemos a este a este muerto aquí de la guerra de secesión y ahora vamos a ir a otra fotografía a ver si está aquí yo espero que sí porque suele estar retratos de Lincoln hechos por Gardner que cosa más curiosa porque es una fotografía muy conocida de Gardner bueno aquí tenéis el patio de este es el patio de la cárcel donde colgaron a los que mataron a Lincoln es muy gracioso porque es la que utilizó a Billy Wilder para toda plana la película de Billy Wilder a toda plana hasta la imagen está basada en la fotografía de Gardner a ver si se me ha escapado porque realmente es una fotografía que tendría que estar hago la última incursión aquí la fotografía que hemos visto antes de este hombre muerto se llamaba la guarida del diablo porque eran los francotiradores que estaban ahí y hay un momento en que a un francotirador se ha bueno no la encuentro pero lo que os puedo decir es que este cadáver aparece en ese sitio y después aparece en otro con lo cual Gardner empezó a aprender ya ciertas cosas que después iban a aparecer en muchos contextos que es la de voy a ver cómo me lo organizo para que esto funcione entonces cogió a este muerto lo cambió de sitio y le hizo otra fotografía el problema es cuando en un momento dado aparecieron las dos fotografías era un fotoperiodista para periódicos claro y entonces aquí bueno pues empezó un poco lo que después ha sido en el fotoperiodismo pues un tema siempre auténticamente de debate bien a donde quería ir es que hay un momento en el cual aparece una cámara que se llama Brownie y voy a poner Kodak detrás porque si no salen todo tartas de chocolate esta cámara Brownie que tenéis aquí hay un señor que se llama Josh Eastman esta es la cámara muy parecida a esta estamos hablando de 1888 hay un momento en que un señor llamado Josh Eastman dice la fotografía no puede ser tan complicada las cosas no pueden ser tan difíciles no podemos estar haciendo todo el día fotografías cuatro señores que tienen mucho equipo y que son muy son muy concienciados con la fotografía la fotografía tiene que estar a nivel de todo el mundo la fotografía tiene que ser tan fácil como pintar con un lápiz de colores entonces es cuando Eastman saca esta cámara que la llama Brownie y que va a tener muchos modelos durante la historia de la fotografía pero esta Brownie lo que permite es que a lo que la fotografía no había tenido antes acceso empiece a tenerlo es decir ahora las fotografías van a estar al alcance de cualquier padre familia que tenga un cumpleaños que tenga una boda o que tenga una fiesta es decir vamos a hacer fotografías de la misma manera en que ahora tenemos fotografías con nuestro móvil va a ser muy fácil hacemos la foto aquí en esta caja en este cajoncito que no tenía ni visor es decir tú lo que tenías que hacer es apuntar más o menos a ver si tenía suerte a veces el niño salía el niño salía torcido el balón se pegaba a la cámara es decir salían imágenes absolutamente fuera de control de hecho les llamaron en un momento analfabetos visuales a todos porque las imágenes que salían estaban fuera de control simplemente eran imágenes que lo que querían es obtener grandes recuerdos grandes acontecimientos que estuviesen fijados en el ámbito ya doméstico familiar hacíamos fotos con esta cámara y hacíamos 100 fotos las mandábamos a la tienda nos cambiaban el rollo en fin un poco lo que ha sido la fotografía durante más de 100 años y de alguna manera casi sigue siendo ahora es decir es la misma facilidad que tiene ahora un móvil para hacer fotografías salvando las distancias por supuesto ¿qué es lo que está haciendo esta cámara? esta cámara se está cargando todo el conocimiento visual que teníamos de lo que debía ser una imagen como Dios manda es decir estas imágenes que ya van a aparecer son imágenes absolutamente fuera del contexto del arte absolutamente fuera del contexto de lo que es el control de la imagen son imágenes que bueno antiartísticas no cabe duda y son imágenes que lo que están haciendo sin que nos estemos dando cuenta están revolucionando la mirada y la mirada fotográfica por supuesto son imágenes que ya no están bajo el control de lo que debía ser ya no están bajo el control de lo que era el mundo según unas normas absolutamente en muchos casos rígidas de lo que deben ser las imágenes hemos perdido el control de la composición hemos perdido el control de todo son imágenes que no tienen sitio en los museos son imágenes que solamente valen para el ámbito familiar bien bueno pues han aparecido estas imágenes que han aparecido van a definir una gran parte de la historia de la fotografía si no casi toda son imágenes que van a ser nuevas ya no son imágenes ya no son imágenes como las de antes son nuevas son válidas bueno no lo sé o no lo sabemos es un tipo de imágenes que valen valen para lo que valen valen para recordar valen para enseñar los sitios de otra manera valen para que las personas por fin estén vivas porque antes las personas las personas estaban pero no vivían cuando estamos con una cámara de 40 kilos con una emulsión que no nos permite que nadie se mueva lo que está saliendo ahí bueno por supuesto que está saliendo la apariencia de un ser humano pero lo que no está saliendo es la vida lo que van a permitir estas cámaras es que el niño corra el niño salte y el niño se ría y todos sean felices y todos se muevan cosa que antes por favor no te muevas que no sales todo esto es una revolución absoluta en la mirada y esta es la revolución que vamos a todavía a vivir que es la que tenemos ahora es decir sonreímos delante de la torre y fiel y nos hacen la foto la forma de comunicar las imágenes no era tan fácil como ahora lógicamente tardó más de 100 años en que eso fuese posible de una manera instantánea pero realmente lo que sí está pasando es que hay una revolución en la mirada que ha hecho saltar por los aires el renacimiento todo el orden del renacimiento ha saltado por los aires la mirada está ya en otro sitio es decir es posible es posible mirar de otra manera y obtener imágenes de otra manera todo esto se va se va a todo esto se va a plasmar realmente en el viaje turístico en el famoso viaje turístico que al final es un viaje que viene que viene es consecuencia de un viaje que que consiguió su gran apogeo en el siglo XVIII que era el famoso Grand Tour que la gente hacía su beca Erasmus en Italia partía normalmente de Inglaterra atravesaba Alemania atravesaba Holanda y llegaba a Italia era lo que lo que había que ver en aquella época era Italia y todas sus ruinas y ese Grand Tour es donde empieza realmente la idea del viaje turístico es un viaje ya de placer es un viaje en el cual no estás buscando descubrir el mundo sino lo que estás haciendo es intentando descubrir tu mundo y la cámara en este sentido cuando ya sale esta brownie y está en manos de todos ya no vamos a la pirámide de Egipto a enseñar cómo es la Esfinge de Giza sino que vamos a ver aquí disculpadme que me cuesta el viaje snapshot vamos a poner Egipto a ver si tenemos alguna imagen bien ya son las pirámides pero es yo en las pirámides ya no es las pirámides es yo en las pirámides bien mi punto de vista sería que a partir de ahora toda la historia de la fotografía está planteada entre dos polos antes os he dicho un poco las referencias que yo pensaba que eran el retrato venía del renocimiento y el paisaje venía del paisaje holandés por decir de una forma muy burda muy rápida y por supuesto un historiador de la fotografía de los que posiblemente hay aquí más de uno y de dos diría que no estoy en lo cierto pero vale para entendernos y también va a valer para entendernos que toda la historia de la fotografía desde este momento en el cual alguien ya puede coger una cámara y que se le tuerza y que vaya andando así que la culminación va a ser cuando de repente salga otra cámara que se llame leica esta leica lo que va a hacer es que esa facilidad bueno estas son carísimas y sofisticadísimas pero bueno hay leicas que son muy antiguas bueno esta es una leica esta podría ser una leica cuando aparece la leica en el año 22 lo que está diciendo la leica es lo siguiente señores profesionales ustedes que estaban con esas cámaras tan serias tan bien puestas ya pueden correr por la calle ya pueden andar por la calle haciendo fotografías serias con esta nueva cámara que le damos la leica el gran hallazgo fue que Oscar Barna que fue el que la inventó el gran hallazgo fue que cogió la película de cine que ya existía de 35 milímetros y la adaptó a una cámara fotográfica con lo cual un negativo muy pequeño una cámara muy manejable una cámara rápida una cámara con una lente excelente ya y con la cual nosotros ya vamos a poder recorrer el mundo recorrer el mundo con una cámara que casi la llevamos en el bolsillo esto va a dar toda la toda toda no pero una gran parte de la fotografía del siglo XX cuál es cuál es el problema de la fotografía el problema es cómo cómo yo estas referencias que tengo las puedo utilizar es decir yo tengo una cultura que viene del renacimiento que son 500 años bueno diré un dato que no no es casualidad que el impresionismo la pintura impresionista empiece a utilizar puntos de vista y escenas y puestas en escena que no tengan que ver con el renacimiento y es porque mi punto de vista es que la fotografía ha hecho que el impresionismo esté esté absorbiendo todo lo que la fotografía la nueva fotografía la fotografía que ya no ya no atiende a ningún tipo de maneras está aportando la leica lo que va a permitir es que recorramos el mundo ya y va a ser la historia de una gran parte de la historia de la fotografía el asunto que se va a plantear con la leica con la leica y con los fotógrafos que la van a utilizar y todo lo que va a rodear a la leica que van a ser todas las marcas de 35 milímetros lo que va a ocurrir es que estos fotógrafos lo que van a luchar es cómo esa instantánea absolutamente fuera de control esa instantánea absolutamente irracional digamos visualmente no consciente que no pretende otra cosa que obtener recuerdos cómo la podemos controlar cómo la podemos sofisticar cómo podemos ser cómo podemos ser fotógrafos conscientes con una instantánea que sale siempre es decir tú tiras una cámara por ahí y te saca fotos eso es lo que sabemos cómo esto lo vamos a controlar este control de la cámara es lo que va a definir la forma de fotografiar de muchos fotógrafos durante todo el siglo XX parte del XXI seguro con lo cual estamos estamos ya en un terreno en el cual el problema que se nos plantea es que no hay normas de composición no hay lugares mejores que otros ya veremos lo único que podemos hacer es agarrarnos a nuestras imágenes esto crea un problema tremendo y es que fabricar imágenes no es muy fácil imágenes conscientes imágenes que alguien diga qué valor documental tiene la fotografía pero a lo mejor me gustaría colgarla en mi casa ese es un poco el dato que puede ser complicado para alguien que quiere coger la fotografía nosotros de dónde es decir cómo preparamos nuestro viaje fotográfico alguien dirá hombre pues mira vas a coger un cuerpo de Nikon y le vas a poner dos objetivos eso en los tutoriales de YouTube los vamos a ver todos pero un viaje fotográfico yo me temo que se tiene que plantear también de otra manera y es un viaje fotográfico empieza mucho antes de salir con la cámara y termina mucho después de llegar a casa es decir termina en algunos casos termina con el ISBN y en otros casos termina con una excelente exposición como la de Miguel Bergasa Miguel sabe creo que sabe muy bien de lo que estoy hablando el tema que nosotros nos estamos planteando es qué hacemos con nuestra cámara fotográfica es decir cuáles son los pasos que nosotros podríamos seguir para empezar nuestro viaje fotográfico esto me gustaría dejarlo más en un coloquio que quiero que vayamos pronto me hubiese gustado hablaros de muchas más cosas pero no vamos a tener tiempo hay muchas más cosas de las que hablar en todo este terreno pero lo que vamos a dejar un poco esto es en el hecho de que para mí es muy importante el hecho de que pensemos que la fotografía no nace de ninguna parte sino que nace de una necesidad y que nace con una plantilla que tiene el privilegio que se lo ha dado el renacimiento es decir antes del renacimiento no tenía plantilla porque la pintura anterior al renacimiento no permitía un mundo racionalmente visible o visiblemente racional y después que la fotografía es producto de que hemos ido al Prado al Museo del Prado y es producto también de que de repente una cámara ha hecho disparates con la imagen y un fotógrafo puede plantearse os voy a dar un nombre que yo me imagino que muchos conocéis hay muchos más nombres pero bueno os voy a decir Cartier-Bresson para que nos entendamos Cartier-Bresson es un fotógrafo que muchos conoceréis Cartier-Bresson es desde mi punto de vista esta tensión muy bien resuelta que es la tensión de tengo una educación clásica y al mismo tiempo me he dado cuenta que esta instantánea es una auténtica maravilla es decir puedo fabricar imágenes casi nadie puede hacer eso en un sesentavo de segundo gracias a esto a este potencial que me ha dado la fotografía eso es lo que eso es lo que vamos a encontrar y esa es la forma en que vamos a resolver este tema visual pero hay otro tema que es el de primero a dónde quiero ir para qué quiero ir qué es lo que quiero hacer todo esto son preguntas que nosotros nos tenemos que formular lo mismo que se las formula un escritor lo mismo que se las formula un director de cine es decir yo me siento en casa y voy a pensar a dónde quiero ir para qué quiero ir y después cómo lo quiero hacer para mí la pregunta más compleja de todas es cómo lo quiero hacer porque ahí es donde está entra el problema del lenguaje entra el problema de la escritura entra el problema de cómo voy a resolver yo esto que en principio quiero contar con un medio que no es un bolígrafo que no es un violín que no es un martillo dándole a una estatua es un medio muy raro es decir es un medio mudo es un medio que no es un medio que no habla es un medio que no narra porque claro es un medio que es un medio que tiene un problema y es a ver cómo lo hacemos yo ahora el otro día recordaba una conferencia que escuché era un cuadro de Tintoretto a ver si lo tengo por aquí Tintoretto a ver cómo hacemos esto cómo resolvemos esto ¿qué podemos hacer para resolver esto? pongo Tintoretto y pongo Judá a ver si me sale el cuadro que yo quiero enseñaros no pero ahora Tintoretto Tintoretto Bien, este es el cuadro es una conferencia durante el conferenciante durante media hora el carácter narrativo de la pintura que es una es algo que la fotografía también lo también lo utilizó como plantilla es decir la pintura es narrativa yo también dijo la fotografía y es un dato que a lo mejor podríamos tener un poco de cuidado con él es decir a ver qué opináis de esto este conferenciante nos enseña este cuadro Tintoretto este cuadro Tintoretto está colgado donde está que no sé exactamente dónde es pero en dónde en el Thyssen está colgado en el Thyssen es verdad en una conferencia del Thyssen está colgado en el Thyssen y la gente pasamos por delante y decimos qué maravilla qué imagen qué bonito y este conferenciante se dedica durante media hora a explicar qué es lo que está pasando porque el cuadro no puede decir absolutamente nada con lo cual Tintoretto la única opción que tenía es cuelgo el cuadro que es muy bonito y ahora os voy a poner un texto al lado para explicaros de qué trata esto porque de luego el cuadro no lo va a decir ni va a decir que esa que se llama creo que es no es Judá y Terma Tarma Tamar sí de luego el cuadro no lo va a decir necesitamos un pie de foto necesitamos un pie de foto porque como no me des un pie de foto yo no me entero lo que sí me entero es de una cosa y es que la experiencia estética me la has dado con lo cual me compro el cuadro porque la experiencia estética me vale la pena ahora el problema que tienen estos dos no me lo puedes contar si vamos a la fotografía nos vamos a encontrar que la fotografía al final es un fotograma de una película que nunca existió entonces alguien te tiene que explicar qué es lo que está pasando a dónde se puede agarrar la fotografía la fotografía se puede agarrar a un sitio muy bueno y decir mira es que te estoy dando una imagen que no puedes quitártela encima eso es lo que los fotógrafos piensan los fotógrafos dicen mira yo te voy a dar unas imágenes que no te las puedas quitar de encima y después la letra de la canción pues vamos a por ella si queremos es decir vamos a por el pie de foto ahora si yo quiero narrar con la fotografía o narro con el pie de foto o a ver cómo me lo hago esta es una pregunta que siempre la dejo en el aire porque siempre hay opiniones que son muy interesantes en esto bien yo lo que me gustaría volver un poco al principio de todos estos y ya voy a intentar me da mucha pena porque nos dejamos cosas interesantes desde mi punto de vista pero lo voy a dejar un poco ahí quiero llevar a un sitio donde que hacemos sin pie de foto yo la fotografía la vivo y esto hay que decirlo con mucho cuidado la vivo como que son maravillosas ilustraciones de un texto previo usted que hace yo hago ilustraciones fantásticas no hago ilustraciones de tenis ni el paralicio en el país las maravillas esas son otras pero voy a ir a un mundo real en el cual puedo hacer ilustraciones para un texto previo joder hombre pero es que lo de la fotografía es algo más mucho más serio que ser ilustraciones sí pero por ejemplo cuando encargaban biblias a los monjes en el siglo XIV le decían por favor quiero tener una biblia porque quiero leer la biblia pero no no compraban la biblia eso sino compraban las biblias iluminadas con unas ilustraciones absolutamente impresionantes es decir la letra de la canción me interesa pero me interesa mucho más la música entonces en fotografía nosotros tendremos esa posibilidad tendremos la posibilidad de ser documentalistas en el sentido de que enseñamos el mundo ahora tenemos que estar respaldados por las imágenes porque si no nos vamos a quedar solamente con pies de foto este punto de vista se puede matizar este punto de vista se puede hablar pero voy a poner dos ejemplos ya para terminar que a mí me parece que pueden ser algo esclarecedores de esta idea que os estoy proponiendo la de la fotografía como ilustración volvamos al principio de todo hay un señor que se llama Ducamp y otro que se llama Flaubert y estos van a Egipto mucho antes todavía o sea es decir cuando la fotografía todavía son de aguerrotipos lo que va a hacer es Ducamp Ducamp es un bueno incluso fue político es un escritor no muy brillante y es un aficionado en cuanto vio la fotografía se enamora de la fotografía y va con su amigo Flaubert que Flaubert si es escritor y bueno y se van a Oriente Medio y entonces Ducamp hace las fotografías y Flaubert como es un escritor absolutamente descriptivo se pone a escribir lo que ve en un momento dado estamos viendo que por una parte están las fotografías y por otro lado está Flaubert diciendo qué es lo que ve la cámara de Ducamp está al lado y él está al lado Ducamp le echará en cara que está un poco disperso porque está pensando en Madame Bovary y tiene problemas en ese sentido pero realmente es un escritor es muy interesante la literatura descriptiva tipo Mopassam y Sela o Sola y todos estos en esa época en que la fotografía hace su aparición pero eso sería otra charla pero el tema es que Ducamp está haciendo fotografías y Flaubert está escribiendo y en un momento dado dice Flaubert Maxim que se llama su amigo Maxim hace pruebas fotográficas y yo miro dejo este texto ahí es decir él hace pruebas fotográficas y yo miro es decir yo digo yo digo a mi manera pero yo digo de qué va esto y este me hace la prueba fotográfica de lo que yo digo eso sería esa expedición que hacen al Oriente Medio estos dos personajes en 1850 pero ahora vamos a pegar un salto casi de 80 años y vamos a coger a Walker estos nombres creo que son muy importantes que los apuntéis si no los conocéis Walker Evans y James A.G.E. lo digo así bien estos hacen un libro estos vamos a ver os voy a contar la historia muy rápidamente James A.G.E. James A.G.E. es un gran escritor americano es decir es uno de estos que podía ser amigo de Kerouac y cosas de estas James A.G.E. es conocido porque fue el guionista de dos películas extraordinarias una es La noche el cazador de Charles Lawton y otra es La reina de África de John Huston James A.G.E. tiene veintitantos años van a la revista Fortune y dicen estamos en plena depresión americana queremos hacer un reportaje sobre unas familias que están viviendo absolutamente en la más tremenda miseria y que están en Alabama nos dejáis ir a hacer el reportaje y le dicen sí iros a partir de ahí llega James A.G.E. y Walker Evans llegan a una pequeña aldea en el condado de Hale se llama en Alabama y están tres semanas ahí conviviendo con tres familias se van a centrar sobre todo en una ¿qué va a hacer Walker Evans? va a hacer fotografías de lo que ve no de lo que está pasando sino de los que están ¿y qué va a hacer James A.G.E.? va a escribir sobre lo que ve al final esto van a volver a la revista Fortune disculpadme que lo cuente tan rápidamente pero el tiempo me aprieta pero sí me gustaría que os quedaseis con un libro fundamental que se llama Dejadnos alabaos ahora hombres aquí se ha traducido como famosos pero es ilustres Walker Evans y James A.G. acaba en un libro en el cual abres el libro y empiezas a pasar páginas y son todas las fotos de Walker Evans y después viene toda la literatura de James A.G. es el maridaje perfecto es decir casi se puede partir en dos el libro al que le gustan las fotos que se las lleve y al que le gusta la literatura que se lleve a la otra parte es un libro en el cual uno fotografía lo que está viendo fotografía a las familias y otro está escribiendo sobre lo que ve este pie de foto digamos de James A.G. sobre las fotografías de Walker Evans amplía de una forma absolutamente extraordinaria el significado de la obra de Walker Evans y estas ilustraciones de Walker Evans amplían de una forma extraordinaria la obra de James A.G. y ya finalmente porque quiero que hablemos un poquito antes de irnos me gustaría poneros ya un ejemplo un poco rematando esta idea dicha de una forma muy rápida y quizá un poco apresurada pero bueno no veo otro camino que es cuando nosotros llegamos a la novela a sangre fría de Truman Capote es muy difícil que Truman Capote os voy a contar la historia en dos segundos en Kansas en un momento dado hay un asesinato terrible de dos tipos que entran en una casa matan a toda la familia y se van 100 dólares les cogen de la misma entonces Truman Capote que está en Nueva York esto es en Kansas Truman Capote el escritor Truman Capote de Desayuno con Diamantes el que está en el que está en el que está que está en Nueva York se entera de la historia y va a hacer una de las grandes obras periodísticas novelísticas de la literatura americana que se llama sangre fría él se mete en la cárcel con estos dos que ya han cogido les hace entrevistas habla con ellos les sigue hasta que finalmente a estos a estos dos los ejecutan pero hay un momento dado en que en la sangre fría que es una obra de 400 páginas no me acuerdo bien pero va por ahí en la sangre fría insisto en que yo creo que es imposible lo de Truman Capote sin haber visto el libro de Volker Ivans y James Segi pero en la sangre fría en un momento dado dice piensa Truman Capote dice oye joder estoy todo el día hablando de estos pero no se sabe cómo son cómo son no quiénes son quiénes son ya sabemos más o menos porque las palabras lo dicen pero vamos a coger otro lenguaje que nos pueda enseñar lo que las palabras no pueden y es cómo son entonces lo que hace Truman Capote le llama a su amigo de Nueva York a Richard Avedon y le dice oye me puedes hacer los fotomatones de estos para que veamos cómo son y entonces va Richard Avedon y hace y hace esto yo creo que es voy a poner el nombre de uno de ellos a ver si está bien escrito que no lo sé a ver si me sale qué mal lo he hecho sale Hitchcock vamos a ver a sangre fría a sangre fría bien aquí está y aquí llega Richard Avedon que es uno de los fotógrafos más importantes del siglo XX de carácter puramente renacentista en cuanto en cuanto a planteamiento formal y enseña a los dos asesinos y entonces tenemos dos libros que son muy parecidos y que valen lo mismo y tendríamos que elegir entre ellos tenemos un libro fotográfico de Richard Avedon con un pie de foto de Truman Capote de 400 páginas o tenemos un libro literario de Truman Capote ilustrado por Richard Avedon la pregunta es cuál compraríamos y lo dejo aquí bueno yo creo que es mucho mejor que tengamos unos minutos y es que quedan todavía minutos para para sí oportunidad maravillosa para conocer a este fotógrafo norteamericano fallecido no hace mucho bueno lo primero muchas gracias a Eduardo por esta magnífica conferencia que nos ha abierto un poquito más el mundo de la fotografía y sobre todo de sus orígenes no sé si alguien en la sala tiene alguna pregunta a mí desde luego me surgen varias y sobre todo el agradecimiento hacia esa posición porque yo creo que es muy interesante yo soy más joven y siempre nos han vendido los estudios de fotografía como un elemento que renovó y revolucionó el mundo del arte el mundo de la pintura y de la imagen pero en realidad hacía mucho tiempo que nos hemos dado cuenta que la fotografía es un paso más dentro de la evolución estética y del conocimiento de la imagen desde el hombre porque ya Leonardo tenía estudios de cámara lúcida de cámara oscura Alberti a través de la ventana Albertiana ya estaba trabajando en el mismo sentido y realmente lo que hace la fotografía es poner la técnica al servicio de esos estudios que llevaban ya hacía mucho tiempo sino la fotografía quiero decir que el propio Ulises al volver a casa hubiese tenido la posibilidad de fotografiar porque la fotografía la tenía ella ahí tenía cámaras oscuras por todos lados y por supuesto la plata se ennegrecía con la luz lo mismo que ahora la fotografía lo que ha hecho es desde mi punto de vista la fotografía lo que ha hecho es llevar las imágenes a otro sitio es decir las imágenes hasta ahora eran construcciones y además muy respaldadas incluso por asuntos como la habilidad la genialidad la fotografía lo que ha enseñado es que bueno se ha inventado un escáner que puede hacer imágenes entonces el tema es cómo controlar ese escáner el tipo de imágenes que da la fotografía son muy diferentes a las pictóricas es decir pueden tener como he dicho antes referencias composicionales muy parecidas en un momento dado es decir esto es un retrato que viene de tiempo atrás pero realmente la fotografía lo que está lidiando es con otro asunto la fotografía no es una construcción mental la fotografía es una construcción que se hace a partir de que tú has controlado un aparato que puede elegir un trozo de mundo al elegir un trozo de mundo no es que estés eligiendo un trozo de mundo sino que estás fabricando una imagen entonces son imágenes distintas hay un filósofo checo muy interesante que yo creo que tiene una filosofía de la fotografía que las llama imágenes técnicas tanto estas como las cinematográficas son imágenes diferentes que las pictóricas aunque formalmente a veces las referencias sean las mismas eso sería un poco yo lo que quería antes se me ha olvidado quería hacer dos matizaciones importantes una de ellas es que cuando hablamos de fotógrafos viajeros esto bueno no lo he comentado porque lo tenemos demasiado cerca entonces no hace falta porque ya lo sabéis que es aquí tenemos un gran fotógrafo viajero y además tenemos aquí al lado a otro de los más grandes fotógrafos que ha habido en el siglo XX que es el caso de José Ortiz de Chahue Ortiz de Chahue es uno de los grandes fotógrafos de la historia un viajero además es el gran aficionado es el hombre que se dedica a otras cosas también un hombre renacentista es un personaje apasionante pero además es el gran aficionado que con todo el equipo se va recorre toda España acaba con cuatro libros maravillosos y ese lo tenemos aquí o sea que quiero decir que que no tenemos lejos a los grandes viajeros tenemos aquí a dos grandes viajeros en este momento o sea que es un pero bueno he cambiado de tema estamos a ir a otro sitio pero bueno es bueno poder relacionarlo con los que de Chahue también de que has comentado en tu exposición tenemos una colección magnífica aquí en el museo y de otros muchos ya trayéndolo a la actualidad pues tenemos a Miguel y hemos mencionado a Eugina Jeth y también en ese sentido pues tenemos a Carlos que está en zona ah bueno está Carlos por aquí también sí claro pero bueno pero no expones hoy aquí ¿no Carlos? los consideramos los consideramos nuestros no sé si alguien tiene en la sala tiene alguna alguna pregunta ¿te referías creo a Bill & Flusser? ah Bill & Flusser sí es un es un libro un poco es complicadillo es un libro pero es interesante se llama filosofía Bill & Flusser se llama filosofía de la fotografía que pocos libros hay que se llaman que relacionan filosofía y fotografía y sin embargo es un tema muy interesante hay muchos filósofos que se están encargando ahora de la fotografía ¿no? siempre hablamos del mismo ¿no? que es Roland Bap pero hay muchos que se están y escritores que se están dedicando a la fotografía con lo cual es muy interesante porque yo siempre he pensado que la relación entre fotografía y escritura es una relación maravillosa que nos va a dar grandes satisfacciones en el futuro porque cada vez se está tomando este tema más en serio no es nada nuevo pero cada vez se está afinando más todo esto de relacionar fotografía y literatura ¿no? es un poco también la idea que planteaba de pie de foto ¿no? pero yo aquí habrá estudiantes de bellas artes y tengo que tener mucho cuidado siempre con este tema yo me fío mucho de los escritores hablando de fotografía y de los pintores me cuesta un poco más porque hay unos temas que todavía no están resueltos del todo ¿no? creo que tiene que ver con el nuevo arte conceptual que ha succionado la fotografía ¿no? a mí no me gusta hablar de la fotografía como arte nunca me gusta hablar de fotografías serias de fotografías válidas de fotografías sólidas pero no la idea del arte se me escapa un poquito de las manos no digo que no se pueda hablar ¿no? pero bueno se podría matizar también eso ¿no? el arte yo no digo que no haya fotografía que no pertenezca al arte pero bueno fotografía la palabra el concepto fotografía artística siempre me suena me suena un poquito complicado un poquito complicado nunca he oído hablar de música artística ni de escritura artística entonces es un poquito complicado para mí quizás esa costumbre que tenemos de encasillar todo con un concepto determinado fotografía se pasa y yo recuerdo aquí hablando con personal del museo que decíamos claro ¿qué fotografía es artística y qué fotografía es documental? hoy en día tenemos la colección de Orfiz de Chagüe tenemos colección de Lauren que consideramos artística Lauren lo hizo como un arte lo hizo como un documento de la realidad que le tocó y entonces ese encasillamiento yo creo que también en el museo intentamos editarlo y hacer fotografías con influencias sólidas y imágenes sí porque claro la cuestión ahora es qué pertenece al arte qué es lo que pertenece al arte entonces bueno es un tema que habría que darle un par de vueltas seguidas pero a mí siempre me gusta dejar la fotografía en un lugar mucho más cómodo es decir vamos a dejar el arte a los artistas y la fotografía a los fotógrafos es un poco la idea esta sobre todo cuando el arte conceptual contemporáneo está usando de una forma masiva la fotografía yo creo que es una fotografía como dice mi gran amigo Pepe Cuervo Arango dice que es una fotografía de segundo plato que no admite la que utiliza el arte conceptual que a mí me parece muy válido que lo utilice pero la fotografía yo creo que es algo que es primer plato y como tal hay que tratarla si la fotografía es arte o no ya lo dirá el tiempo ya veremos pero en principio yo creo que la fotografía lo que tiene que realizar es imágenes absolutamente potentes que nos miren y después ya veremos que es el arte y que no es el arte es un terreno para mí un poco resbaladizo yo creo que no creo que nadie pague por ver mi cantar una canción sin embargo hay gente a los 60 por ejemplo le va muy bien con eso pero yo también no sé para realizarla pero bueno ese viejo tema es un poco caricatoresco el tema de fotografías y pastros en un sitio que a mí lo que más me interesa es poner la fotografía en un sitio culto y creo que se le puede poner lo que pasa es que es una labor muy lenta porque no hay vida crítica en círnel y artística y tábrica perjudica la fotografía poco a poco entonces eso hace que no termine algo no es tan fácil y yo creo que daría para mucho no sé si alguien más tiene una pregunta lo que quería preguntar es si el nombre del doctor que es americano que fotografía aún tan en el creo que es en parte de Gettysburg bueno yo estuve ahí ¿dónde no? en Gettysburg sí es el que ha citado Alexander Gardner Alexander Gardner sí el que movía a los muertos de sitio me gusta mucho el desarrollo que has hecho partiendo de la pintura la pena es que el tipo se ha acabado pero me hubiera gustado que hubiera llegado hasta el 2019 has hecho una pequeña viola ahora porque aquí hay mucha gente joven y efectivamente nosotros no tenemos una fotografía que es la que hemos conocido en el laboratorio de la fotografía del móvil del móvil sí entonces ¿cómo vistas tú las nuevas tecnologías con ese proyecto que has expuesto de eso? sí yo pienso que vamos a ver yo pienso que son dos cosas diferentes o sea yo creo que todas las fotos que nos hacemos con el móvil hay un festival cerca de Barcelona que ya tiene una cierta solera hay un festival en el cual solamente se trata la fotografía y la lógica procesos antiguos negativos tal ahora a la hora de hacerse fotos con el móvil ¿por qué? porque no estamos en otros sitios es decir hacer fotografías con un móvil es lo mismo que es lo mismo que llamar por teléfono que mandar un e-mail eso no es la fotografía la fotografía se puede usar para eso también se pueden hacer radiografías pero estamos hablando de otro tema entonces yo creo que una cosa es ser aficionado a la fotografía y otra cosa es mandar imágenes por móvil sería absurdo que no pretendiese que todo el mundo fuese aficionado a la fotografía pero yo creo que la diferencia entre un fotógrafo tenga móvil o no porque una de las últimas portadas de Time extraordinaria y con un reportaje fantástico dentro del retrato de mujeres importantes norteamericanas lo ha hecho una fotógrafa brasileña con un móvil las fotografías son absolutamente impresionantes con lo cual la cámara no es igual a escribir el Ulises se puede escribir con pluma o con polígrafo no hay problema en eso lo que sí hay que diferenciar un poco es la razón por la cual uno hace fotografías yo creo que lo que diferencia un fotógrafo de uno que no lo es que no es ninguna de sombra porque no hay que ser fotógrafo es que el fotógrafo solamente hace fotografías para obtener fotografías o sea para obtener unas imágenes que llamamos fotografías y que la pasión a obtener es decir si no las hace no va a construir imágenes un fotógrafo es un constructor de imágenes por la simple razón de que quiere construir imágenes no se hablará de lo que sea pero quiere construir imágenes yo creo que que ninguno de nosotros que nos interesa la fotografía podemos decir que lo más importante de la canción es la letra a nosotros nos interesa la música y después vamos a ponerle la letra bonita porque eso es lo que nos va a convertir en fotógrafos quien no piensa en estos términos simplemente hace fotografías porque son muy útiles y están muy bien ahora un fotógrafo yo creo que hace fotografías solamente para obtener fotografías ¿qué son fotografías? pues es una forma son imágenes que uno construye lo mismo que construye otra cosa ese sería mi punto de vista con lo cual quiere decir que todo el tema de que se ha analizado la fotografía todo se ha analizado también por esa razón no podría existir David Lynch porque todo el mundo hace vídeos con el móvil pero hay un tipo que se llama David Lynch y que lo hace distinto porque a él lo único que le interesa es el cine o sea, si tú le coges a Tarantino y le preguntas Tarantino ¿a ti qué te interesa más? ¿los del cerebrado que roban banco? ¿los que van al oeste? ¿los que matan nazis? ¿los que no esto? ¿o el cine? y él dice no, a mí me interesa el lenguaje y de paso hablo de es como cuando los bueno, los que ya somos de una edad ¿no? ¿de qué trata la película de Kubrick? no tengo ni idea pero voy a verla porque a mí a mí el tema me importa me importa nada porque yo voy a ver cine de Kubrick yo voy a ver cómo escribe cine y Kubrick lo único que quiere es hablar de cine y de paso puedo hablar de la edad de Vietnam de algunos tipos en Londres puedo hablar de lo que quieras pero a Kubrick lo único que me interesa es el cine lo que más me interesa es el cine y ese es el medio que él ha elegido para expresarse en fotografía nosotros diríamos lo mismo mira, me interesa yo creo que no es 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 que te interesa mucho la cultura de los menomitas y además le pones la letra de esos menomitas y dices qué bonita letra pero tú eres un fotógrafo este señor que me ha salido también muchos que estamos aquí y ese señor que está ahí atrás y seguro que alguno que no conozco que también es un fotógrafo ¿por qué? porque piensa como un fotógrafo un filósofo no es uno que piensa es uno que piensa dentro de la mierda entonces yo lo vivo así yo lo vivo así yo solamente hago fotografías yo no quiero contar nada por ejemplo en mi caso yo no quiero contar nada yo no quiero cambiar el mundo yo no quiero nada yo solamente quiero hacer cosas me interesa el lenguaje no me interesa otra cosa la belleza del lenguaje qué bonita foto la belleza del lenguaje no no la puesta en sol es la belleza del lenguaje o cuando coges un bolívar o cuando coges un pincel es un punto de vista gracias muy bien 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 bueno no sé si hay algo más o ya que hemos llegado sin ninguna pregunta más de nuevo voy a hacer a a Eduardo de su presencia y nada les desplazamos para la siguiente conferencia muchas gracias muchas gracias a todos gracias